¿Tuvieron que adelantar el vuelo porque llegaban después de las 10 de la noche? No, no se adelantó, pero nos hicieron apurar y llegamos. ¿Usted sabe la restricción horaria? ¿Está de acuerdo? Sí, escuché, no, no estoy de acuerdo. No me parece un absurdo. Y la gente está muy amargada con eso, porque la única posibilidad que tienen algunos de viajar es con esta compañía, que sale mucho más económico y atiende muy bien y entran en horario. Bajo coste nunca hay viajes, pero sí, en el año es común, mucho. Ah, ok. ¿Y comparativamente? Igual. Igual, no notas gran diferencia. Y por supuesto en el bolsillo sí. Sí, obvio, la mitad de precio. La mitad de precio. ¿Y vos ese mismo valor que un micro? Y la verdad que un micro no había venido nunca para Buenos Aires, no comparamos tampoco. Lo que sí fue entre aerolínea común y este low cost, sí se notó la diferencia bastante grande. Me reprogramaron el vuelo. ¿Para cuándo lo tenías? Lo tenía para mañana, a la mañana. ¿Y te apuraron? Me apuraron, me lo pasaron para ayer. Yo ayer no podía volar porque estoy trabajando, así que tuve que hacer un pedido a la empresa, que me duraran la plata y comprar otro pasaje, el cual me salió mucho más caro, porque lo compré de un día para otro. Claro. Obviamente. ¿Y cuánto perdiste? 6.000 pesos más. ¡Apa! Deberían permitir que los vuelos sean como estaban siendo. O sea, vos te parece que tendrían que decir que no a la restricción horaria. No a la restricción.